Música 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 Ey yo que trans agente hemos llegado al estelar nos podemos acercar chico o que por favor esto es el tiro estelar de la noche, mi nombre es Ecomo pero no vengo solo hermano que pedo Ey yo, Trobs, el Guad de Real Bar, ya se la saben este pedo no es nuestro, vamos con el tiro estelar de esta noche, así que de mi lado derecho, a quien tengo? Ey que transa pandilla es el post, normalmente sucias es la casa carnal, el nicho lo respalda a Lirica, a nivel de la familia Arroque pero esto no queda ahí hermano que pedo? A CIO Es el Bigger Glass del Fumaderos Company Quiero un pinche ruido cabrón ¡Vamos por el Bigger! Ok ya sabemos que iba a empezar, así que hermano Dicen Ya se, ya se, ya se Ya se lo que me van a decir Big, por que volviste tanto beef a la escena y a lo ultimo, el spot lo pediste Lo que no saben, es que yo siempre hago lo que se me da la gana gano o pierda, siempre hice lo que quise como ya lo saben la autoridad siempre la tiene el padre por eso siempre se hace lo que se dice Pero ¿Pero quién tenemos aquí? ¿Posner? ¿No que un rapero muy cabrón? ¡Neos! ¡Según mí va a dar miedo! Sí ¡Como no! Sigues aquí como en tus comienzos ya no se sabe si vas de subida o bajada avanzando o retrocediendo tu trayectoria es un solo sentido es una cinta de Moebius es una cinta de Moebius ¿De qué me vas a hablar? ¿De mi madre muerta? ¿De qué me trago al hablar? Mejor explícame algo explícanos algo, perdón más de 10 años de pseudo-rapper y aún no la logras pegar eres como ese grupito ¡Bro! ¡La vamos a coronar! ¡Rip grave! ¡Ya estás viejo! ¡Pá este jale! ¡Mejor dedícate a chambear! ¡Yo! 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 ¡Y aquí! ¡Vinieron a escuchar barras y no mamadas de yo soy G, cabrón! ¡Mira que yo soy del barrio! ¡Y si no te tuerce el cartel, lo hace la marina! ¡¿Y esas mamadas qué?! ¡Yo saco barras con tubo! ¡Saco el ingenio! ¡Muestro tres dedos! ¡Se hace un incendio! ¡Saco mis joyas por barro! ¡Casa de empeño! ¡Y tú! me vienes a hablar de calle tres puntos a mi jeta no es suicidio ya estás muerto y es algo muy cierto tus letras van protegidas por el sonido a lo lejos escucha el eco pero si el sonido viaja en el aire lo encierro en una caja de metal así se hace rap conciencia a huevo que no lo entendieron y a y a mi a huevo que no lo entendieron dice ahora yo que traes a regalame un ruido escribe escribe o muere escribe o muere dale wey dice es algo muy cierto en mis letras se escucha el sonido a huevo que no lo entendieron ya venga si saco el cartucho y recargo la cacha si saco el cartucho y recargo la cacha si saco no verga verga creen que se me olvidó esa barra recargo tanto el fierro que parece que bailo bachata de eso se trata la verdad de eso se trata el rap de decir lo que eres a darlo la neta esto es lo que es en realidad por eso te voy a seguir con la ven en la frente como prueba de la verdad ya saben que aquí pasó Bigger Glass la máquina de punchline un tiempo esto no se queda aquí cabrones así que carnal tienes algo que decir fuego Bigger Glass en serio Bigger Glass si tu no tienes nada de grande pendejo todos sabemos que el Glass no sabe fluir si te 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 trabas en cada una de tus líneas como adicto al perico o sea que tu rap no es pa' consumir me ponen a batallar con eso pobre payaso todos se burlan de ti hiciste de tu nombre un chiste y que triste que ni tu puedas llamarte en si que el BSG no solo porque se siente un asesino si yo ni vi sacar pistola en la batalla este perro o sea que no asesino el vi sorprendido de como viola sus versos este profeta que me convertí en un pecador solo cadáver quedó de su letra Bigger Glass pensaste que porque nadie me conoce esta batalla iba a ser sencilla si ya lo dijo cancerbero no te confies ni de tus sombras es tu primer lección de vida esto no es un juego o que te cala marica que el Neos me dio luz verde para matarte y si se mueve esta muñeca de un vergazo tu disparo estos chinos salpican a nadie engañas Miguel aquí todos sabemos tu historia vas a pegar el grito esta noche rezando a Guadalupe por una victoria pero ganarme a mi solo dándome un vergazo y a Chile no creo que puedas los huevos que te faltaron ya quedó demostrado que los traen la sangre nueva pero tú no eres sangre nueva si llevas más tiempo que el eco que el drog que el forget que el eco nosotros cada fin de semana que evento tras evento así nos forjó la vieja escuela y tú sangre nueva viste eco cómo le saco el cuerno y a qué marropa le dejo marca viste eco que esta victoria no es un secreto pero a todos les voy a decir la verdad ¿saben por qué el bigar tiene un fetiche con las de nueve? ¿por qué? porque dicen que le gustan las menores de edad güey llevas años en EOM y nada más no te veo arriba si yo con lo que escribo lápiz dale hermano dale güey llevas años en EOM y nada más no te veo arriba yo con lo que escribo lápiz perforo su cráneo solo así serás la cara de la liga pero esto es escribo muere y quieres estar aquí por tus barras pero estás mal pues a tus barras Dios las libre de esta verguisa monumental te voy a mostrar cómo mi pluma es irreverente a la hora de hacer un ritual del caos libres y locos mis pensamientos señoros soy un rebelde más ves cómo no hay barras que puedan detenerme cuando me acompaña un guzmán me dijeron que tuviera cuidado de este perro pues se la pasa hablando mierda hasta de su familia y hoy regresas a la liga que te vio nacer para venir a morder la mano que te dio comida lealtad pendejo esa palabra creo que no la conocías y si no pues esa es tu segunda lección de vida round 1 a la verga esto es escrube o muere escrube o muere yo digo para estos dos si o que a la verga que te vio ¡Gracias!